Tú tienes un amante, lo sabrá Hacienda, por ejemplo. Eso es lo más suave. Eso no lo sabrán. Eso justo no lo sabrán. Pero que se descarguen el grupo de WhatsApp de mi familia, que van a flipar. Cuando se descarguen el grupo de WhatsApp del cole, ¿no? El cole, falta una bufanda. Se van a volver locos. ¿Qué mierda es esta? Toda esta gente adulta poniendo estas chorradas. ¿De quién es la bufanda roja? Dirán, ya está, lo hemos pillado. Qué vergüenza. Seguro que es un nombre en clave, ¿no? Bufanda roja es dinero negro. No, pero el problema está en qué datos se van a utilizar, cuáles no. ¿Qué intrusión más absoluta en la privacidad de las personas? Los bizum, los bizum que los carga el diablo. Los bizum, pero todo en general. Al final, la idea que van a trasladar, que se está trasladando, por cierto, ya funciona. Desde el 1 de enero. Esto ya está en marcha. Ah, ya está en marcha. Sí, sí, esto ya está en marcha. Ya han pagado, eso está en marcha.